¿Qué conviene? O sea, ¿qué necesitan hacer en México? Claro, ganar, pero ¿qué pasa si por algo pierden hoy? ¿Todavía hay chance de avanzar al siguiente round o si pierde se va para su casa? Si pierde, según yo, si no me corrigen, si pierde todavía tiene una oportunidad más, aunque será muy difícil porque quedaría con un punto, tendría que Argentina ganarle a Polonia por una diferencia grande y que México le gane a Arabia, yo creo que también por más de dos goles, a lo mejor ahí podrían todavía meterse como en segundo lugar.